Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque no entro más Le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual Que me hagas igual, yo quiero descubrir mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Un día tras ti Una flor dura un verano, como un verano son tres meses Doce meses que hay un año, como en un año ser tan breve Como es breve diccionario para vivir Te quiero no es te amo, te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es de mi historia Que te proteja, que siempre estemos igual Que me haces igual Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Juntos que se atenten Hoy se termina hasta el rey Y hasta luego es un regreso No hay regreso si me encuentro Un encuentro nomás ve Que cuando estamos cuerpo a cuerpo No hay regreso Es como caminar en medio de una guerra Llego a tu lado Seguro porque encuentro mal De vivo al cielo Que te proteja fuerte Que siempre estemos igual Que me haces igual Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Que siempre estemos igual Que me haces igual Que siempre estemos igual Que me haces igual En esto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Es mi alegría Día tras día Es mi alegría Día tras día Día tras día Sancho ¡Gracias!